Para todos los vagos del alma Yo soy Hilda, Hilda con H Mirándote a los ojos juraría Tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Para todos los vagos Estaba en casa Solo desolada Ya sé, y te pedí Teniendo la energía Para ese hombre Buscar refugio en la nostalgia Es como amarte a distancia, amor Lo cierto es que no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti, amor Es algo más que sentir Ver la cara del destino Estaba corriéndose de mí Te estás haciendo la loca Yo te voy a matar Ese vive no se toca Y vos sabes que eso está mal Yo te conozco de verte A mí, vos no me engañas Quieres pincharme las ruedas Pero despacito yo te voy a pisar Mosquita muerta No me jodas más Fuerta Vas a quedar Vamos, te espero allá afuera Y vas a ver Vas a gritar Conociéndote 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 Mi vida halló una razón Y yo aprendí a ver el sol Que nació Cuando te vi Conociéndote Conociéndote Mi mano pudo llegar Al cielo que hay más allá De tu voz De tu piel Y ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos, querida Todo lo que vivirás Todo lo que vivirás Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote Por ese palpitar Que tiene tu mirar Que tiene tu mirar Tan solo una amistad Tan solo una amistad Mientras sea en realidad Y yo que estoy aquí Y yo que estoy aquí Sentado El corazón Y alguien Conociéndote Yo te amo 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 Yo te amo